Señores, voy a cantarles lo que no me te pepasó Un federal de caminos con Erasto Ramírez se mató Señores, voy a cantarles atención pongan primero Pues se mataron dos hombres en OMTF Guerrero El federal de caminos y Erasto Ramírez Cisneros Él venía en su camioneta, pues andaba pasajeando Al llegar a Maquinó, el federal marcó el alto Erasto se estacionó para ver que era lo malo Se dijeron de palabras, no median las consecuencias Erasto como era humilde, con palabras más honestas Déjeme usted trabajar, aquí tiene mi licencia El federal de caminos hizo cachetear a Erasto Con la pistola y la mano, abusaba de su cargo Yo soy hombre como usted, si quiere ahorita nos matamos Se empezaron a tirar Algira jogar, acorde me gustaría conocer Y yo soy hombre como usted, si quiere ahorita nos escuchaba Podesta hablar y sus necesitadas Agilacó, los señores, me toocan Con balazos muy certeros Y el federal le pegaba A Erasto Ramírez Cisneros Erasto cayó primero, con la cabeza hacia el sur El federal cayó encima, como pintando una cruz La UTD perdió nombre, con valor y gratitud Se murieron esos hombres, como dos gallitos finos Erasto Ramírez Cisneros, y el federal de caminos Uno con mucha experiencia, y el otro era campesino El federal cayó primero, con la cabeza hacia el sur